¡Oh! ¡Tengo que orinar ya mismo! ¿Quién está ahí? ¿Por qué tarda tanto? ¡Ese mono está gracioso! ¡De acuerdo! ¿Acaso no se puede tener un poco de privacidad? ¡Cielo! ¡Eso se ve muy mal! ¡Ya puedes entrar! ¡Por fin! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tengo justo lo que necesito! ¡Con este dispositivo, una dama puede hacer sus necesidades como un hombre! ¡Con certificaduras incluidas! ¡Y viene la reina! ¡Oh! ¡Su majestad! ¡No veo la... no veo la... no veo la... ¡El asiento está preparado! ¿Qué? ¿Acaso es tu primer día de trabajo? ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, su majestad! ¡Yo puedo solucionarlo! ¿Cómo podría poner mis delicadas nalgas sobre esto? ¡Oh! ¡Bien! ¡Mucho mejor! ¡Esta vez lo dejaré pasar! ¡No te atrevas a olvidarlo otra vez! ¡Ahora vete! ¡Fuera! ¡Parece que la reina no se siente no dejen! ¡Oh no! ¡Esto realmente apesta! ¿Qué? ¿No hay papel higiénico? ¡Sirviente! ¡Necesito servicio! ¡Esto servirá! ¡Ahora fuera! ¡He dicho fuera! ¡Tú también puedes sentirte como una reina! ¡Resbaladizo esto! ¡Resbaladizo esto! ¡Un segundo, por favor! ¡Oh, vamos! ¡Josh! ¡Fuera! ¡Eres un engrego! ¿Qué? Necesito una solución. Usaré mi traje de protección química. Y las herramientas de limpieza industrial adecuadas. ¡Ahora sí! ¡Es hora de fregar! ¡Jamás podría hacerlo con una esponja común! ¡Y de a poco vamos progresando! ¡Wow! ¡Eso tomó bastante tiempo! ¡Limpieza finalizada! ¡Por fin puedo darme una ducha! ¡Me lo ríe! ¡Qué mollos! ¡Ah, de hecho! ¡Esto! ¡Oh cielos! ¡La Hyper Planker 3000 debe de funcionar! ¡Wow! ¡Eso ha sido rápido! ¿A dónde se ha ido todo? ¡No ha quedado rastro! ¡Esto es demasiado pesado! ¡No hemos llegado hasta aquí! ¿De dónde ha salido? ¡Oh! ¡Ha sido mi culpa! ¡Déjamelo a mí! ¡Lo sabía! ¡Esta herramienta nunca falla! ¡Pero, ¿a dónde se ha ido todo? ¡Auch! 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 ¡Este trabajo nunca terminaba! ¡Intentaré sacarte de aquí! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Parece que alguien está de buen humor! ¡Vamos a divertirnos un poco! ¡Shh! ¡Ahora estoy limpia y bonita! ¿Quién ha dejado esto aquí? ¡Sangre! ¿Han visto eso? ¿Qué? ¡No pude evitarlo! ¡Creo que hasta me he orinado encima! ¡Luca! ¡Esto no quedará así! ¡Es hora de escapar! ¡Las has acabado! ¡Ew! ¡No puedo andar por ahí con las manos tan sucias! ¡Las lavaré rápido! ¡No me gusta este jabón! ¡La textura es muy mala! ¡Esto es muy práctico! ¡Realmente necesito encontrar una solución para esto! ¡Ew! ¿Qué demonios es eso? ¡Definitivamente está en una situación complicada! ¡Pero podemos solucionarlo! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Se ve bien! ¡Toma que una oportunidad! ¡Bien! ¡Dime esa jabón! ¡Esto se necesita tocarla! ¡Me gusta su textura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por más nada! ¡Por más nada! ¡Así está mejor! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿No hay papel? ¿Cómo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esto debería servir! ¡Un bidet portátil! Fombeamos un poco por aquí. Fombeamos un poco por allá. Funciona bastante bien. ¡Ew! ¡Oye! ¡No mides! ¡Qué buen dispositivo para refrescarse! ¡Me encanta este gel de rucha! ¡Produce mucha espinia! ¡Y huele linda en hielo! ¡Estoy obsesionada con él! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Porque hay jabón por todo el suelo! ¡Soy hermoso! ¡Incluso sirve para limpiar el cutis! ¡Yoshua! ¿Qué es esto? ¡No eres el único que vive en esta casa! ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ups! ¡No sé quién ha hecho esto! ¡Rayos! ¡No voy a limpiarlo! ¡Toma! ¡Ponte estos! ¡Y limpia lo que has ensuciado! ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Sí! Hablo en serio. ¡Ahora! ¡Esto es divertido! ¡Como bailar sobre hielo! ¡Wiii! ¡Ellos nunca maduran, ¿verdad? ¡No! ¡Mi teléfono! ¡Es la tercera vez que se me cae en el mes! ¡Muy bien! ¡Hora de sándwichirse! ¿Qué estás haciendo? ¡Ellos! ¡Este teléfono ya no sirve! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Espera! ¡Tengo una solución para ti! ¡Estos leggings son muy elásticos! ¡De qué estás hablando! ¡Mira y aprende, Joshua! ¡Colócalos sobre el asiento del recente! ¡Y haz un agujero en el medio! ¿Y ahora qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No lo dejes caer otra vez! ¡Bien, bien, bien! ¡Impresionante! Lo tengo todo controlado, Yoshi. A partir de ahora, vigila mejor tu teléfono. ¡Sacame un poco de metal! ¡Royos! ¡Esto no funciona! ¡Un momento! Estos delicates son tan fuertes como para extraer la última roca. ¿Qué tal el martillo de Thor? ¡Por el poder del Valhalla! ¡Elisabeth, mira lo que has hecho! Perdón, no fue mi intención. La próxima vez solo debes utilizar este dispenser. No necesitas hacer fuerza. Funciona bastante bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡A cepillar! A paso con mucho esfuerzo, ¿verdad? Estos dientes no se cepillan solos. Blancos y limpios. ¿Qué? ¿Eso qué pasa? Por tener un millón de compañeros de habitación ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Amiga, déjame solucionarte la vida Cuelgas con separadores de cepillos de dientes Harán más espacio Bien, probémoslos Por ahora todo va bien Y pelo no soporta cepillos de dientes Mucho mejor Bonito y organizado Es un buen día para ir de fiesta ¿Qué es ese olor? ¿Son mis axilas? ¡Apesto! ¡Pero quiero bailar! Y también quiero bañarme Bueno, porque eran las dos cosas a la vez Aquí está mi cabezal de ducha LED Estoy aquí dentro, ¿sabes? ¡Hora de la fiesta! ¡Hora de la fiesta! No hay nada como una fiesta en la ducha ¿Son brillante? Son brillantes Son limpios Están de moda y son geniales ¿Qué? Creo que voy yo Voy a tener que sacar el equipo grande Por suerte Por suerte tengo este soplador de hojas La basura salió volando ¡Vamos! ¡Qué asco! No pienso tocar todo eso Necesito el agarrador Levanta las tapas Sin tocar ningún germen Abriré esta casa ¡Por fin! Ten siempre herramientas a mí Un poco de alrededor Un poco más Contornear la nariz ¡Oh no! ¡Ya viene! ¡Achú! ¿Qué he hecho? ¡Parece un elefante en una fábrica de arena! ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Qué es este río? ¿Qué ha pasado aquí? Parece que ha pasado un tornado ¡No! Creo que tengo algo que puede ayudar ¿Qué es esto? ¡No lo quiero! ¡Es una alpaca con pañuelos! ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡Y qué easy! ¡Ya me siento mucho mejor! No te preocupes A cualquiera le puede pasar Es muy bonita ¿verdad? Es muy bonita ¿verdad? ¡Gracias!